Por un camino de tu viejo te luzes a tu olvidar Tal vez sigas pensando en él No puedo yo saber tú Pero sé que el tiempo de amor necesitas tú Yo paro para pelear en mi mañana Mi corazón encantado brilla Por el polvo de esperanza y maravilla Un nuevo fan de Dragon Ball GT